Por ahí seguimos a ver los tíos y su norteño original Recordando mis ayeres dice Por ahí dicen que el que persevera alcanza Los cimientos y las bases de su padre la enseñanza Caminando a paso firme para avanzar por el camino Eso desde que era un niño Recordando mis ayeres voy a cantar el corrido Ni se diga soy un hombre afortunado Hoy recuerdo mi infancia por todo lo que he pasado De la boca soy a tita me miraban muy seguido Conozco bien sus caminos Trabajando día con día pero hay que feliz vivimos Con el tiempo fueron cambiando las cosas Oportunidades grandes pa' modificar la historia Relaciones importantes que traigo aquí en mi memoria Y así fuimos avanzando Recordemos lo vivido mientras les estoy cantando Diecisiete clave que se identifica La gente que lo acompaña Es pura gente que estima No es un hombre de problemas Pero tampoco es dejado Vale más tengan cuidado Sus hijos y la familia Para el suelo más sagrado Vista firme con mentalidad muy grande Me gusta la vida alegre Cuando hay que desestresarse Después del trabajo hay fiesta Pa' pistear con los amigos Y escuchar música en vivo Esta noche va pa' largo Que estuvo que amanecí Me despido y vamos duro pa' delante Saludos carnal veintiuno También para mi compadre Pa' los cuatro caballeros Que estuvieron tan tirantes Hay historias pa' contarles Que dicen el RL Por si querían otra clave Frank and Arnold Recordando mis ayeres